Sí, rico y caliente, huele muy bien, mmm, picante, debe ser para Johnny, cuidado, hombre peligroso, jeje, que rico, me alegro, hola, Kong Wank, ¿dónde has estado? Acompáñanos, está bien, ¿y quién es él? El apellido del niño es Kong, tal vez sea tu hijo, ¿crees que somos familia? Busca a Kong en la guía, hay millones de nosotros, no todos pueden ser míos, claro oye niño, ¿qué hace tu padre? ¿es policía? No le interesa, ah, niño listo, cuidado con lo que haces, a ver Johnny, tú y yo tenemos que hablar, ¿por qué viniste a Hong Kong? A ver a papá ¿en serio? ¿y qué es lo que va a hacer tu papá? Acabará contigo, eso dijo Ah, niño estúpido, niño estúpido, no acabará con nadie porque tiene tanto miedo que ni siquiera dará la cara No dejaré que te salgas con la tuya, te encontrará y te partirá en dos ¡Ven acá! ¡Quieto! Di tus oraciones Mis oraciones Dile del dragón No importa nada, cuando vean a mi papá va a acabar con ustedes para siempre, pero no importa que pase conmigo, sé que los encontrará Vaya, tiene sangre fría, creía que todos eran familia Jefe, ¿qué hacemos con el muerto? Ah, no lo sé, métanlo en un saco Hey Doc, ¿qué tal una fiesta? Sería bueno ¿Por qué no eliges el lugar tú? Está bien Dile del cruz Ad 항 Gracias.